Y el ministro de gobierno, Carlos Romero, presentará una propuesta de seguridad interna en los bancos ante el desfalco del Bancuña. Ahora lamentablemente ha aparecido esta nueva tipología. Son asaltantes de bancos que operan desde adentro del banco. Entonces una nueva figura que nos exige creatividad, nos exige desarrollar un dispositivo especial. Por eso le he pedido al vice ministro Trigoso que convoque a ASFI, que convoque a la representación del sistema de las entidades financieras, para que conjuntamente diseñemos un dispositivo de seguridad interna.